La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Que cabrón ese bikini le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me dejo Y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, brisa ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje é to facen, falta, falta facen Toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probarte, comence a rodar No hace falta señal para que conectemos Tamo enviciados y eso lo sabemos Eh, se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que haga insularme Ah, muh, 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 muh Alguna te hace Lo que en el party esta, baby, te hace Ey, bebé, qué hay pa' hacer Después de esto pa'l hotel El nene se puso tierno Un trago, flores pa' prender Se juicio lo noté La faela, el hotel Y a mí que me gustan caer ¿Cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Estamos a venir a pagarme este incendio Ponte mi agresiva porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apagan el invierno Que esperaba y me pa' comerlo y esto Sabes que Angie bikini está más apresado Ella va querer estar en reversa y yo no me caigo Y toma, 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 toma Ma' que lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Tenis o bravo Vamos, danza, vamos, danza, vamos, danza Si bachidão quiero ver tu suave